ya lo dejé uno roto aquí, lo dejé roto esos tigres oye, tumbé uno, tumbé uno, ay que lomo ay, estoy atrás, se apie el amigo buscarlo ya lo tengo, tengo placas, si lo veo, lo veo hay uno ahí, hay uno si, déjalo que venga, no lo mates, yo lo tengo aquí esto va para el justu, nice shot se fue, se fue, el tipo se movió ya estoy atrás todavía, estoy atrás, lo veo, lo veo, estoy atrás el tipo bye baby, vámonos, hay uno ahí abajo todavía